Ahora, somos guardados por el poder de Dios, somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. Ahora, tanto el poder de Dios, que es el Espíritu, se recibe por fe, pero cuando viene el Espíritu, el Espíritu te da la fe. Es decir, ninguno de los dos se ve, sin embargo los dos actúan. Ninguno ve la fe, ninguno ve al Espíritu, pero los dos son reales. ¿Seguro que lo cree? ¿Seguro que lo cree? Usted siente un airecito fresco, pero no lo ve, pero lo siente. Dice el que está estudiado, abrí tu corazón, va a ver cómo lo sentís. Sentís el gozo de saber, ah, así era, qué hermoso eres, Señor. Ahora yo entiendo, ahora yo creo. Es más fácil ver, ¿no es cierto? Es más fácil saber que ahí en la heladera tengo dos huevitos y esta noche como algo. Es más fácil, ¿no? Que decir, ah, por fe. Pero cuando usted empieza a entender la fe y empieza a ver cómo la fe produce, usted nunca más volverá a andar en la carne o en el entendimiento. Bueno, y si hoy Dios no me dio, Él sabe por qué. Dios estaba probando tu fe y no te dio nomás. Y dice, si yo fuera otra persona que no tuviera fe, hubiera dudado que hoy vamos a comer. Y sin embargo, sí, no comimos. Pero yo estoy confiando en el Señor que Él hoy probó que con comida o sin comida yo sigo creyendo en Él. Y antes de terminar el día te traen doble porción. Dice, gracias, Señor. Aquí, aquí, mira para arriba y dice, gracias, Señor, no está el Señor. Pero yo sé que Él me está escuchando. Entonces la fe se empieza a hacerse fuerte. Fuerte la fe. Se afirma la fe. Se robustece. Una fe robusta. Dice el apóstol Pablo. Entonces son cosas que la gente no la ve. Usted tampoco la ve. Pero usted las lleva adentro. Y eso le hace una persona distinta. Decirle que está a los otros también. Ellos también tienen mucha maldad y mucho pecado. Y eso los hace una persona distinta. Usted cuando lo ve, usted no ve la maldad en ellos. Aunque se manifiesta. Y ahí andan con sus tangas, con su bikini, con su forma de vestirse. Que manifiesta la maldad que llevan adentro. Porque jamás esa maldad estaría en un cuerpo decorosamente vestido. ¿Qué harían? Dicen, ay, me siento pero atada con estas polleras. El pastor, no sabés, estaba ahí sentado y me sentía horrible. Horrible en esa iglesia. No tenía una vía a la hora de salir corriendo. Claro, la maldad que está en el cuerpo. El pecado que está en el cuerpo. Dicen, me sentía horrible. Parece que todo el mundo me estaba mirando a mí. Pero si se viene con los pantalones esos que son de chicle. Tiene tipo chupines así. Que se le ve la bombacha, la cola y lo que no es la cola. Entonces, anda ahí mostrándole al mundo que es un teru-teru con media. ¿Sabe lo que es el teru-teru? ¿Sí o no? Y cuando se ponen esos pantalones parecen un teru-teru. Se le ve los huesos, se le ve las rodillas, se le ve todo. Y parece el hazme reír del diablo. Pero como todo el mundo usa ese tipo de ropa, están todos contentos. El diablo dice, uno más del montón. Miralo como lo tengo. Como en la moda de ahora, ¿verdad? Andan medio drogados y los fundillos por acá. Y andan por acá los fundillos. Y caminan como atados con los pantalones. Y usted los mira atrás y se le ve los calzoncillos. Y dice, eso es lo que hacía Cantinfla. Mario Moreno Cantinfla. ¿Qué hizo? Le quiso inyectar a la sociedad una mala manera de vivir. ¿Y cómo la disimulaba? Como que él era muy gracioso. Y andaba. Y los calzoncillos se le veían. Y los pantalones por allá. Y él andaba así. Pero muy, muy cómico para la gente reírse. Pero una vergüenza para el creciente que tenía los ojos abiertos. Diciendo, este le está transmitiendo a su generación una manera ridícula, tonta, estúpida. Para que ellos comiencen a vivir así. Y de algún lado lo copiaron. Y ahora ve a los drogaditos con esos pantalones. Que son acá unas bolsas. Y abajo unos chupines que están todos pegados a la piel. Y van como maniatados con esa ropa. Y el diablo se mata la risa diciendo a Dios. Mirá, la juventud tuya. Mirá, tú jóvenes como los tengo. Por eso cuando tú quieres agradar a Dios, tiene que primero descubrirlo a Dios. Segundo, andar en el espíritu. Porque no vas a poder agradar a Dios andando en la carne. Porque amarás a la carne y aborrecerás a Dios. O amarás a Dios y aborrecerás a la carne. Diciendo a mí que me importa mis amigas. A mí que me importa mis amigos. A mí que me importa el que dirán. Yo voy a agradar a Dios porque Dios me ama. Dios me cuida. Dios me protege. Y me voy a vestir como una verdadera cristiana. Y al que le guste, que le guste. Y al que no le guste. Que se trague sus pensamientos. Se perdió la oportunidad para decir amén. ¿Sí o no? Pues no podemos servir a dos señores. No podemos. Si somos guardados por el poder de Dios. Y mediante la fe. Sabemos que tanto el poder de Dios y la fe no se ven. Pero se manifiestan. Porque la gente no tiene problemas para manifestar su maldad y su pecado. Pero los hijos de Dios tienen problemas para manifestar su fe. Estamos medio bastante equivocados nosotros. Queremos ir al cielo pero no queremos decirle a nadie que existe el cielo. Queremos ir al cielo pero no queremos decir que amamos a Dios. Y Dios nos da a nosotros su poder y su fe. Y nos capacita con todas estas maravillas. Para que otros también lo conozcan. Por lo menos. En una manifestación de lo que tenemos adentro. Mostrándole al mundo y a lo que nos rodea lo que somos. Para que le digan. Dice que hermosos son los cristianos. Yo una vez escuché un comentario muy lindo. Y me agradó muy bien. Y me animé a hablar de la forma de vestir a los creyentes del púlpito. Desde que el Señor permitió que una persona hablara así. Y cuando usted habla bien de los cristianos. A lo menos frente a un pastor. Vaya a saber si hasta nos lo están motivando. A hablar a la gente. Que fue lo que yo escuché. Cuando alguien dijo una vez. Dice que hermoso es ver. A los cristianos y a las cristianas. Bien vestidos por la calle. Se nota la diferencia. A mí me quedó ese comentario. Las cristianas guardan su forma de peinarse. No se pintan los pelos de distintos colores. Se nota el recato. Se nota el arreglo femenino de su cabello. Y su forma de vestir no anda mostrando el cuerpo a nadie. Y se nota en medio de la ciudad. Cuando los cristianos y las cristianas van. Y yo dije sí señor. Eso es verdad. Y eso es lo que falta a la iglesia. Enterarse. Para que se den cuenta. Que su forma de vestir. Impacta en los ojos de los demás. Y los demás empiezan a decir. Qué linda queda de pollera aquella señora. Mi esposa me dice. Voy de pollera a la escuela a llevar a los nenes. Todos me miran. Le digo claro. Porque tú vas ahí a la puerta de la escuela. Y no hay ninguna madre de pollera. Todas las madres que están de pollera. Tienen de 60 años para arriba. Y son muy escasas. Son las señoras de la guardia vieja. De la generación pasada. Pero madres jóvenes ahora. Todas de vaquero. Y todas de calza. Llevando a sus niñas a la escuela. Y es hasta vergonzoso. Pero cuando las cristianas. Se atreven a ir con su atuendo cristiano. Van y se plantan firme. Y tienen una sonrisa. Y tienen un buenos días. No andan con cara de banco. Cruzando la calle. Todas me miran. No, sino. Hola, buenos días. Hola madres. ¿Cómo están? Buenos días. Y si fuera posible. Buenos días. Dios les bendiga. Y todos quedan. Y si se ríen. Se van a dar cuenta que son tontas reírse. Porque digan Dios te bendiga. Ah, no. A veces se llaman por teléfono equivocado. Y los hijos llaman. Cuando tienen el teléfono dicen. Dios les bendiga. Buenos días. Ay, qué linda forma de saludarme. Muchas gracias. Dios te bendiga. Ay, qué lindo. Y la gente. La gracia diciendo. Ay, qué hermoso como me saludaste. ¿Cómo lo saludé? Me dijiste. Dios te bendiga. Sí, es verdad. Dios les bendiga. Y cuando nos damos cuenta que nuestra forma de ser. Eso lo, lo. Algunos lo rechazan. Pero muchos lo aceptan. Y les agrada. Y les cae bien. ¿Por qué nosotros vamos a negar nuestra forma de ser? ¿Por qué nosotros vamos a ocultar que somos hijos del Rey? Y que nos vamos para el cielo. Y que el Rey viene. Y Él está en mi corazón. Y transformó mi forma de ser. Y mi forma de ser cambió al punto de transformar mi forma de vivir. Y mi forma de vivir se ve en parte en mi vestimenta. Hola. ¿No se avergüence? Su forma de ser. Su forma de caminar. Su forma buena y gentil y cordial. Le va a mostrar a los demás. ¿Está escuchando? Acá nadie le puso una medida a la pollera. Si las hermanas usan polleras por los talones. Porque quieren. Pero usándola debajo de las rodillas. Ya está perfecto. Si la quiere usar allá abajo. Está bien. Está bien. Pero no necesita usarla allá abajo. Tampoco. Arriba de las rodillas no le recomiendo. Porque las rodillas son para su esposo. Pero de las rodillas para abajo. Ya está bien. Tampoco esas polleras que dicen. Uso pollera larga. Pero acá. Mire. Está tan pegada acá. Que se nota. Donde empieza y donde termina la bombacha. Entonces. ¿Para qué vamos a usar esa pollera? Es una mentira. Pollera larga como tubo. Y vas caminando así. Porque está como maniatada. No tiene libertad. La otra vez vi a una persona así. Y me puse a mirar. Le digo. Aquella persona cristiana. Pero por su forma de ser. Es una cristiana atada a una tradición. De la cual ella no encontró libertad. En su forma de vestir. Porque puede vestir una pollera elegante. Pero que la deje caminar elegante. No que vaya. Allá. Porque. Como es un tubo largo. Si da un paso más largo. Rompe la pollera. Y hasta ahí no más. Hasta ahí no más. Entonces va. Así. No puede caminar con libertad. Y Dios no nos llamó a esa esclavitud. Nos llamó a tener un entendimiento libre. Sano. Limpio. Si la pollera es para no mostrar las piernas. Pero tampoco es para mostrarlas cuando aprieta la cola. La ropa. Entonces no tengo por qué mostrarlas a nadie en mi cuerpo. De ahí tiene que ver. Y usted me dice. ¿Qué pastor? ¿Tenemos que volver al siglo pasado? Bueno. Si fuera posible. Sí. Porque usted ve la forma de vestirse en el siglo pasado. Y aquellos vuelitos en la camisa. Y aquellos vuelitos en la ropa. Y aquella mezcla de ropa vaquero de color marrón. O cuadrillea. Cuadradito de las mujeres. Los tiradores. Los pantalones de los hombres. Y esas mujeres anchas para las mujeres. Decirle que está a otro lado. Y había mucha tela. El problema es que hoy en día no quieren lavar. Hice mucha tela para lavar. Ahora solamente un pantaloncito. Y nada más. Es como forrar un tubito nomás con las piernas ahí. ¿Y qué tela gastó acá? Acá no gasta nada de tela. Dile a que está a otro lado. Lo bueno cuesta. Pero vale la pena. ¿O no? Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. La fe es un medio. La fe es un medio por el cual el Espíritu Santo de Dios guarda. El Espíritu Santo de Dios no va a guardar a gente que no tiene fe. La gente que no tiene fe, ¿a dónde va a terminar? Va a hacer de su fe una religión. Porque por fe andamos no por vista. Entonces el Espíritu Santo guarda con poder mediante la fe. Cuando guardamos la fe. Cuando cuidamos la fe. Cuando somos de fe. Somos guardados con poder. ¿Quieren ustedes que los ángeles anden con ustedes? ¿Quieren ustedes recibir respuesta a sus oraciones? Pongan a prueba su fe. Y hagan cosas de fe. Oren. Y confiesen que por fe recibirán lo que pidieron. Visiten y bendigan por fe. Crean que su gente se convertirá por fe. Pero a eso añádele amor fraternal. Añádele conocimiento. Añádele virtud. Añádele paciencia. Porque van a necesitar paciencia. Para esperar. Pero van a necesitar amor fraternal. Para hablarles. Van a necesitar virtud. Para tener un buen conocimiento de la palabra de Dios. Y no andar corriendo por cualquier cosa. Y hablando cualquier tema. Todas esas cosas tan maravillosas. Como la virtud. Usted lee Proverbios capítulo 31. Y habla de la mujer virtuosa. Mujer virtuosa. ¿Quién la hallará? Porque su estima. O sea el estimarla. El valor que se le da. Sobrepasa las piedras preciosas. Y ahí habla lo que hace una mujer llena de virtud. De una mujer virtuosa. Pues toda la iglesia tiene una virtud. Y a esa virtud añádele conocimiento. Conocimiento. Va a una casa. Identifica el problema. Y va a hablar de ese problema. No céntrese en ese problema. No haga como un árbol de eucalito. Que se va por la rama hablando de cualquier cosa. Y cuando se le quieren llevar para otra conversación. Tráigalos al centro. Mantenga la conversación. Mantenga el tema. Hasta que se despure. Y usted diga. Bueno me fui a esta casa. Pero hablamos de ese tema. Y fue de bendición. Hola. Y que lindo es. Cuando Dios te usa. Cuando tú dejas que Dios te use. Para hablar sobre un tema. Y ese tema lo tienes en tu mente. Lo tienes en tu corazón. Por el Espíritu de Dios. Y puedes llevar solución a una persona. Porque vas a las raíces. Y le dices. La raíz de tu problema está en esto. La raíz de tu problema está en que. Sin Dios en tu casa. Y ahí empiezas a derivar muchas cosas. Y muchos problemas. Y tú puedes hablar. Y puedes traer luz. Y puedes decir. Cuando cambias ahí adentro en la raíz. Cuando alimentas la raíz. Todo el árbol es transformado. Hola. Que soy guardado. Por el poder de Dios. Mediante la fe. Sin fe. El Espíritu Santo Dios no te puede guardar. Mediante la fe. Para alcanzar la salvación. Que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Ahora. Lo más hermoso que dice. Que nos hizo renacer para una esperanza. ¿No? Dice el verso 3. Para una esperanza. Ahora. ¿Cuál es esa esperanza? Para una herencia. Reservada en los cielos. Pero todavía no le dio el nombre a la esperanza y a la herencia. La esperanza. Y la herencia. Tiene un nombre. Que se llama salvación. Soy salvos. Y cuando eres salvo. Y cuando eres salvo. Recibes esa herencia. Que es la vida eterna. Y recibe también. Esa herencia incorruptible. Incontaminada. Inmarcesible. Reservada en los cielos. Y para que eso suceda. Y para que eso suceda. Entonces. Somos guardados. Por el poder del Espíritu Santo. Pero son guardados aquellos que son de fe. Por ahí usted ve cristianos y cristianas. Que no son de fe. Pero tampoco Dios los guarda. ¿Por qué? Porque van contándole a todo el mundo todos sus problemas. Mientras van caminando es un chorro de problemas y de cosas. Que van dejando. Y vicios y malas palabras. Y una vana manera de vivir que tienen. Y dicen que son cristianos. Cristianos. Dicen que son creyentes. Y tienen una vana manera de vivir. Una madre me trajo una hija. De 16 años. Me dice. Se la traigo porque por favor la tiene que ayudar. La tiene que ayudar. ¿Y en qué área la tengo que ayudar? Bueno. Que le cuente. ¿Qué te puedo ayudar? Nada que mamá no me deja. Hace un lío bárbaro. Porque yo me voy a ir a esta noche. La noche esta. La noche de la nostalgia. Dice. ¿Cuántos años tenés? 16. ¿Crees en Dios? Sí. ¿Vas a la iglesia? Sí. Decime mi amor. ¿Y de quién es tu corazón? Me mira y me dice. Mío. ¿No es de Jesús? Se empezó a reír porque se... Le cayó. Como una broma. ¿Cómo mi corazón va a ser de Jesús? ¿No? Entonces le digo. No sabe nada. No entendió nada. Va a la iglesia como quien dice a papá mosca. No agarra nada. No captó nada. ¿Y qué es tu corazón? Mío. ¿Te lo entregaste a Jesús? ¿Cómo se entrega a Jesús? No entiende. No comprende. Tu mente está cerrada. Por supuesto que se quería la noche nostalgia. ¿A qué querés ir? ¿Te divertiste? Te aseguro que te vas a divertir ahí. Te puede volar una botella de cerveza en la sien y te mata. Y te vas al infierno. Vas a ver mujeres desnudas. Mujeres drogadas. Mujeres que le bajan la ropa interior. Que las desnudan allí. Vas a ver olor a cigarro. Vos querés divertirte. ¿Y por qué no te divertís en tu casa? ¿Por qué tiene que ser después de las doce de la noche? ¿Por qué tiene que ser con luces oscuras y luces de distintos colores? ¿Y por qué tiene que divertirse después de la medianoche? ¿Por qué no se divierte a las dos de la tarde? Si quiere bailar ponga música en la sotea en su casa y baile. ¿Pero por qué tiene que ser de noche? Digo, porque hay picardía. ¿Y por qué tiene que ser en lo oscuro? Porque hay maldad. ¿Y por qué tiene que ser siempre con alcohol o drogas encima? Porque hay pecado. Eso es lo que tú quieres para tu vida. Cuando realmente encuentres tu príncipe azul. Estás manoseada, usada, pisoteada. Te amasaron. ¿Y qué vas a hacer un día cuando sos una niña virgen? Reservate el derecho, no me lo digas. Pero cuando encuentres realmente tu príncipe azul, ¿qué le vas a decir? ¿Que cinco príncipes ya pasaron por tu vida? ¿Y se llevaron todo? No tenés nada para ofrecer. ¿Ya te desnudaste delante cinco veces delante de tanta gente? ¿Hicieron contigo cualquier cosa? ¿Y eso tenés para ofrecer? ¿Qué tenés para ofrecer? El día que te enamores de verdad. Y te duela que esa persona diga, yo quería una muchacha virgen. Yo quería una muchacha que sea mía. Yo quería una muchacha que tenga temor de Dios. ¿Qué haces tú ahora? Eso le conté frente a la madre. Se fue con la trompa larga. Llegó a la casa. Como a la hora. No, al otro día fue, ¿no? Al otro día. Y quise que se hiciera amiga de Sarita. Le digo, dice... Terminé quedándome en casa. Invité a mi amiga. Y nos vimos unas películas. Y nos acostamos temprano. Gracias, pastor. Bueno, usted tiene un problema. ¿Cómo le entra? No usa. Encomiéndese a Dios en el instante. Y dilele... Usted me dice... Ah, usted es porque es pastor. Sí, pero... Soy creyente igual que tú. Tengo lo mismo que tú. Si no tienes amor. Y no hay amor para nada. No puedes amar a la gente. No puedes ayudar a la gente. Para eso el Espíritu Santo nos guarda. Porque somos de fe. Y por fe... Podemos mostrarle a la gente... Que hay otra vida. Que hay otra forma de ser. Que hay otra forma de vivir. Que hay otra esperanza. Que hay otro camino. Que se puede. Pregúntele profundamente a la gente diciéndole... ¿Realmente quieres eso? ¿O realmente quieres otra cosa? Algunos le van a decir... No, no es esto lo que yo quiero. Pero lo que realmente quiero... ¿Dónde está? ¿Qué es lo que realmente quiero? Quiero una vida limpia. Quiero una vida sana. Quiero una vida recta. Quiero una vida de verdad. ¿Pero dónde se encuentra? Se encuentra así. Se encuentra en Cristo Jesús. Una persona un día me confrontó y me dijo... Usted está loco, Payare. Vaya, tráigame a una muchacha que tenga 18 años que sea virgen. Vaya, tráigamela. Yo le digo... Le traigo una docena. ¡Ah! ¿Dónde están? En mi iglesia. En mi iglesia están. ¿Y usted cómo sabe? Están en mi iglesia. Hable. Solamente su forma de mirar le va a decir a usted... Que son limpias, rectas, puras en su corazón. ¿Por qué tenemos que ser como los demás? ¿Por qué no podemos ser como Cristo quiere? ¿Por qué no podemos darle alegría en su corazón y gozo en su corazón? ¿Por qué no podemos hacer que el Señor se sonría con nosotros? ¿Por qué hemos decidido ser como Él quiere? ¿Por qué siempre tenemos que andar imitando a los demás y hacer lo que los demás quieren que hagamos? No puede ser. Que soy guardado por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Y ahora salta a otro tema y va profundo adentro nuestro. Dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Y ahora explica por qué. Porque si sois afligidos en diversas pruebas, será sometida vuestra fe. Porque por la fe ustedes están salvos. Y por la fe van a esa herencia incorruptible. Esa fe tiene que ser probada para que no falle en el camino. No es la cosa que usted lleve. Le dieron un gran tesoro, que es un frasco grande. Y dice, este frasco, bueno, no es de vidrio, es un jarrón grande. Está todo pintado por fuera y contiene el más grande y precioso tesoro. Y por allá, por el camino, usted lo golpea así. Y después dice, mirá, no sé, está como que me transpira la mano o está perdiendo algo. A ver qué olor. Dice, ay, está perdiendo. Dice, vamos a tratar de ir a apurar el camino porque cuando llega allá, perdió todo en el camino. ¿Perdió? ¿De qué sirve? No cuidó. Lo maltrató. Lo golpeó. O lo apretó. O lo golpeó fuerte contra algo. Le sacó una esquirla. Empezó a perder. Y cuando llega, no tiene el contenido que tenía que tener. Entonces, nuestra fe en este peregrinaje, Dios la pone a prueba. ¿Para qué? Decirle que está a otro lado. Le hace un service. ¿Eh? Le hace un service al auto, le hace un service a la computadora, le hace un service a los ventiladores, le hace un service a las estufas, para ver si se pueden volver a usar. Dice, sí, está perfecto. Vamos a mandar a los ventiladores a que los aceiten, a que los revisen. Dice, tan perfecto, usélo tranquilo todo el verano. Un servicio al aire acondicionado, dice, para ver si da calor, si da aire, si tira bien, y limpie los filtros, cámbiale esto. Está perfecto, funciona bien. Entonces, hay que hacerle un service a nuestra fe. ¿De qué manera? El Señor nos pone a prueba. Hola. Por eso dice así. Para que sometida a prueba, se va a poner en prueba vuestra fe. Ahora, el Señor dice, es mucho más preciosa que el oro. ¿Qué cosa cuidaría la gente más que el oro y la plata? Sin embargo, hay algo que es mucho más precioso que el oro y la plata. Es la fe que nos prepara para que cuando Él nos llame, presten atención. Es la fe. Es la fe. Mucho más preciosa que el oro. Para que por fe, cuando Él nos llame, subamos. Oígale. ¿Qué estás diciendo, Paya? Que en este momento suene la trompeta y vamos todos para afuera para levantar la mano e irnos. No. De ahí nomás te vas. Y, Pastor, el techo. Pastor, ¿cómo? ¿Mi cuerpo por el medio de esos fierros? Por ahí pasas. Ay, Pastor, mi tripita. Por esos fierros y se engancha algo. Por ahí pasas. Por ahí pasas. Si estás en el ómnibus, por ahí pasas. Si estás en un taxi, por ahí pasas. Si estás en una planta baja y hay un edificio de siete, ocho pisos, vas saludando a los vecinos. Hola, 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 hola. ¿Quién saludó? Los creyentes de abajo que se fueron. No. Serán un abrir y cerrar de ojos. No sales por el costado. Se sale derechito para arriba. Imagínense si viven un rascacielo de esos ochenta pisos. Y están en el piso veinte. Y suena la trompeta. Señor. Pasando piso. No. No funciona así, iglesia. En la brisa y cerrar de ojos usted está fuera de la tierra. ¿Está escuchando? ¿Está escuchando? En una brisa y cerrar de ojos usted está fuera de la tierra. No va diciendo... Imagínese si está un ascensor. No, usted no va flotando ni va como algunos creen. No. En abrir y cerrar de ojos estará con el Señor. Nos encontraremos con Él en las nubes. Ni siquiera nos daremos cuenta. Ni nos daremos cuenta que salimos de la tierra. Ni nos daremos cuenta que salimos de esta tierra. Nos encontraremos con Él en nubes. ¿Está entendiendo, iglesia? Sería ridículo, ¿no? Que esté viviendo en un piso de esos y... Pasando todos los pisos para afuera. No puede ser. ¿Por qué nuestra fe es sometida? Decirle que está a tu lado un service... Para que funcione y no te falle. Para que no te quedes a la mitad del camino. ¿Cuántos entienden eso? Para que no te tranques. Para que sometida prueba vuestra fe. Que es más importante, más valiosa, más preciosa que el oro. Que se prueba con fuego. Vuestra fe, cuando se pruebe con fuego. ¿Cuál? El fuego de la prueba. Sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando Cristo se manifieste. ¿Qué significa que sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando Cristo se manifieste? Al sonar. Al sonar la trompeta. Usted levantará. ¡Gloria! Me voy con el Señor. Ahí nada más. Se acabó. Yo soy tuyo y con el mío. ¡Nos vamos! ¡Ya! ¡Ahora sí! ¿Está escuchando? Entonces, es necesaria la prueba, iglesia. Es necesaria la prueba. Ustedes están siendo probados. Están siendo pasados por... No. Lo. Gracias.